Y recién Daniel Galazzo, mi compañero, hablaba sobre la Feria del Libro, sobre los escritores, con ese cuento de Ovaldo Soriano, y tenemos en línea a alguien que últimamente nos está escribiendo para todos los hinchas de River, y me estoy refiriendo a Diego Borinsky. Diego, ¿cómo estás? Buenas noches, Roberto Alonso te saluda. Hola Roberto, ¿cómo andás? Y bueno, caímos justo en este programa. Sí, sí, estamos casualmente hablando de lo que significa la Feria del Libro y lo que significan los escritores, que son los que realmente le dan forma a este evento. Y bueno, para que nos contaras un poquito de esa teología que junto a Omar te fue contando de Ángel Amadeo Labruna. Sí, bueno, en realidad yo no me considero escritor. Siempre cuando discutimos, a veces estamos en un grupo de distinta gente, yo digo, yo soy un periodista que escribí libros, me dediqué a la gráfica porque trabajé casi toda mi carrera en el gráfico, 26 años, y bueno, en un momento se me dio por escribir libros, que son libros periodísticos, y bueno, por suerte pude contar desde un ángulo la historia de River, ¿no? Porque en 2009 yo le dije a Almeida de hacer un libro, cuando le hice las 100 preguntas, porque me gustaba cómo contaban las historias, y me dijo que sí, y bueno, se fue demorando y lo terminé haciendo cuando dirigí a River en el Nacional B, sobre todo el segundo semestre, me iba a la casa todos los miércoles, y bueno, fue de un sufrimiento, porque, viste, yo veía cómo sufría él, sufriamos todos, mi familia, todo, y además yo estaba haciendo libros, por lo cual, si River no ascendía, si River no hubiera salido, así que fue un parto. Y después vino la bendición de Marcelo, que a los tres meses de asumir, como ya había hecho las 100 preguntas, en febrero del 2014, unos meses, justamente tres meses antes de que agarrara a River, y me gustó mucho, me impactó la determinación y la seguridad de sus ideas, y cómo las transmitía, yo ya lo conocía a hacer un par de notas, pero bueno, ahí me encontré con un gallardo distinto, a los tres meses de asumir, lo fui a ver, y le dije que había que hacer un libro, porque esto iba a quedar en la historia, entonces, bueno, hubo dificultades en el medio, porque al principio me dijo que sigue, porque no sabía, y bueno, y salió el primer libro en 2015, y a los dos años le fue a decir que teníamos que hacer la segunda parte, y él me decía, no, es muy poco tiempo, dos años para contar cosas, y yo le insistí, y bueno, y al final terminó pasando lo que pasó en Madrid, y bueno, lo cerramos ahí, y bueno, y esto surgió porque Omar, en septiembre del 2020, me acuerdo, yo lo había escrito unos meses, en agosto, que se cumplió un aniversario nuevo del 75, de ese año bisagra en la historia de River, como el 75, el 86, y el 2018 para mí, y obviamente el 31 yendo para atrás por la llegada de Bernardo Ferreira y demás, el 32, digamos, bueno, justo le había preguntado para la radio en la que trabajo, un recuerdo por aquel título de Metropolitano, que cortó los 18 años sin título, y una semana está, me dijo, digo, estoy para lanzar la fundación, va, estoy en el proyecto de lanzar la fundación que lleva el nombre de mi padre, me gustaría que escribas el libro con su historia, en estos años algunos me lo han pedido, pero bueno, yo no estaba muy seguro, pero bueno, vos hiciste los libros de Gallardo, y me gustaron, y sos de River, y todo eso, bueno, y arranqué, ¿no? Y como yo soy una persona que necesito terreno para correr, espacio para esplayarme, por eso hago las notas, las 100 preguntas, que son un montón de caracteres, empecé a entrevistar, 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 fui sumando y llegué a 140 entrevistados, ¿no? Entre periodistas, algún ex compañero todavía vivo de la etapa de jugador de Ángel, algún rival todavía vivo, muchos, muchos jugadores que fueron dirigidos por él, muchos periodistas que lo trataron, dirigentes que lo trataron, y bueno, fuimos armando, y yo ya, yo había leído un libro de Juan Manuel Cuenca Martínez, que escribió una saga como hincha de River, de cinco libros, desde el descenso a Madrid, y ya había visto eso de la saga, y me estaba, que me había quedado en la cabeza, entonces dije, a ver, voy a hacer una trilogía, porque de la Bruna hay muy poco escrito, se saben como las cosas más o menos que saben todo, es el máximo símbolo de River, yo no tengo ninguna duda, aunque Gallardo ahora, viste, cuando termine veremos, pero están ahí, palo y palo, pero no tengo dudas que la Bruna es el máximo símbolo, y dije, no, no, tengo que hacer algo bien a fondo, y tenía tantas entrevistas, y dije, voy a hacer una trilogía, Ángel, Amadeo, la Bruna, los tres libros, ¿no? Era como algo que me parecía divertido y curioso, y para darlo bien a fondo al personaje. Después, cuando fui haciendo, dije, no, voy a hacer un libro que sea el jugador, o que tenga una carrera impresionante, otro libro que sea el técnico, que tenga otra carrera impresionante, que es algo muy raro de encontrar en el fútbol, que un técnico pueda repetir una carrera tan exitosa como la que fue como jugador. Son muy contables los casos, te puedo decir Johan Cruyff, por decirte uno, pero eso es muy difícil, y Stefano en algún punto, pero bueno. Y después dije, bueno, y el personaje, ¿no? Porque tenía tantas anécdotas, tantas anécdotas, y que no me entraban en la parte del técnico, porque en la parte del técnico fui contando todas las campañas equipo por equipo, obviamente con pequeñas historias y demás. Y bueno, llegamos a esta trilogía del libro, el jugador, el técnico, el personaje. Ayer salieron los libros, ayer le mandó Marta Infante, que es fotógrafa de Riva, de Relaciones Públicas, así que siempre me la cruzo. Y me mandó una foto desde la feria, con los libros ahí apiladitos. Y bueno, llegaron ayer, y bueno, ya a partir de hoy ya empezó a distribuirse en las librerías de Buenos Aires y alrededores, y supongo que en los próximos días estarás por el interior. Y bueno, también se podía comprar, en realidad desde el viernes, en la web de Galerna, que es la editorial, que está, la verdad que yo nunca compré libros por la web, pero amigos que lo compraron, con el vio gratis, ayer lo recibieron, o sea, realmente funciona. Y está bueno, así que bueno, muy contento. Y bueno, lo vamos a presentar en la feria la semana que viene. Y bueno, siempre cuando salen los hijitos, porque nunca había parido trillizo, ¿viste? La verdad que esto es un parto muy especial. Daniel Galaza te saluda, buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Cómo andás, Daniel? ¿Bien? No vas a poder zafar de los cambios del escritor. Mirá, estuve hablando en la semana, en mi otro programa que yo tengo, con Enrique Rosagaray, un periodista, investigador, escritor de Avellaneda, y él refería a la importancia, para lo que él escribió, del testimonio oral, que es el que vos justamente venís a rescatar. Y él lo legaba con aquel, en su temática, lo legaba con aquel quien mató a Rosendo de Rodolfo Walsh, que también incursionó en esto que es periodismo de investigación, que es justamente el que vos hiciste rescatando la tradición oral en este libro de la bruna, ¿no? Sí, sí, yo te digo, hice 140 entrevistas, pero te digo de entre una y dos horas cada una. La verdad que era entrevista larga, yo iba tomando apuntes, mucho las hice por teléfono, porque fue en la época de la pandemia. O sea, hablé como dos horas con Luque, que estaba en Mendoza, con Leopoldo Luque, a quien ya le había hecho las 100 preguntas para el gráfico, y ya le había preguntado por la bruna y demás. Y después fui descubriendo situaciones increíbles que por ahí la gente no sabe. Por ejemplo, él dirigió dos equipos a la vez, Ángel, en dos ocasiones. En una vez dirigió a Platense y a Defensores Belgrano en el año 67, sacó campeón a Defensores Belgrano en la B, y no pudo ascender porque hubo un reclasificatorio con los cuatro mejores de la B y los seis peores de la A, todos contra todos, bueno, y ahí no logró meterse. Y al mismo tiempo dirigió a Platense, que fue semifinalista del Campeonato Metropolitano, que perdió contra Estudiantes sobre el día un partido insólito, que ganaba 3 a 1, se perdió el cuerpo un par de veces, porque hablé con protagonistas, obviamente, de Platense, con Subiat y con Buya, hablé con Poletti, que era el estudiante, increíblemente lo da vuelta, y después Estudiantes a los tres días le gana la final a Racing, y pasa a ser el primer equipo chico en salir campeón en el fútbol argentino, en el profesionalismo, ¿no? y después se ganaba tres libertadores seguidas y la Intercontinental. O sea que, ¿qué hubiera pasado si ese Platense que dirigió por la Bruna que lo hubiera ganado a Estudiantes, ¿no? Y después otra vez también dirigió a dos veces Argentino Junior y Excursionista, muy poca gente sabe que dirigió Excursionista, pero yo hablé con Albino Valentini, que fue un delantero que después se dedicó a organizar los campeonatos de verano para torneos y competencias, y me dijo, a mí me dirigió a la Bruna Excursionista, lo sacó campeona central por primera vez de la historia, fue el primer equipo del interior del país en salir campeón, el nacional del 71, después de la... él dirigió tres etapas a River, hay alguna gente que no sabe que dirigió, en el año 63, dirigió nueve partidos a River de forma interina, después de que renunció a Minela, e incluso a fin del 63 puede salir segundo, porque River salió segundo independiente ese campeonato, en una amistosa en Italia contra la Juventus, dirigió a Menotti, que se puso la camiseta de River en un solo partido, porque se lo prestó Central, después dirigió entre el 68 y el 70 River, cinco campeonatos, en cuatro salió segundo, entonces cuando lo dirige a Central en el 71, la famosa palomita de Poi, que los hinchas de Central, la siguen celebrando todos los 19 de diciembre, aunque hayan pasado 50 años, y le tiran la pelota, y Poi se tira al piso, o tal vez sea, bueno, el técnico era Angelito, y el partido se jugó en la cancha de River, fue la semifinal del Nacional 71, y Angelito cuando le dan el vestuario visitante, que le tocó, dice, qué suerte, porque el local está mufado hace 15 años, y bueno, y pasa a ser un partido histórico, y después le da el primer título de la historia central, le gana la final a San Lorenzo, en la cancha de Newell, Omar Labruna, que por supuesto hablé mucho con él, y tiene mucho testimonio, pero hay muchísimas personas, Omar me decía que cuando iba con Ramón, como ayudante de Ramón, a la cancha de Central, o cuando fue también como técnico de algunos equipos que dirigió, cada vez que se acercaba al banco en la cancha de Central, la platea lo esperaba parado y aplaudiendo, y no era por mí, era por el viejo, y después cuando hice la parte argentina, bueno, hablé con 6 o 7 jugadores de ese equipo de Central, que me contaron la historia de Ángel, y cuando hice la parte de Argentinos Juniors, que lo dirigiendo se tapa, lo dirigió en el 71, y en el 83, que es cuando se muere, por una operación de rutina de próstata, se le fue un coágulo al corazón y se murió, ese equipo del 83, todos los jugadores argentinos con los que hablé, que también fueron 6 o 7, le dijeron que Argelito armó la base y la mentalidad del equipo, que al año siguiente, en el 84 con Zaporiti, ganó el primer campeonato de la historia para Argentinos, y al año siguiente con Yudica, ganó el segundo campeonato de la historia para Argentinos, y ganó la Copa Libertadores, y por nada le ganó la Juventus, que era un equipazo con Platini, y ese equipo lo armó la Bruna, ese equipo que jugaba en la cancha de Argentinos, la Bruna pidió que fuera a jugar a Ferro, porque el campo estaba mal, el campo de Argentinos, una coincidencia con el técnico actual de River, y porque además quería ir a un lugar más grande, porque lo que supuestamente era una ventaja, jugar en Campo Chico, como él los mandaba al ataque, los hacía jugar con dos Wines, con Hereros y con Pasculi, con Herero y con Castro, y con Pasculi en 9, necesitaba ser una cancha más grande, bueno, así hay un montón de historias, lo detallé en Córdoba, lo aman, lo que hizo con Talleres, el boom en el 74, y después tuvo una segunda etapa, que fue semifinalista también, la verdad que es increíble, y lo que rescaté, que me llamó la atención, porque todos, cuando le decís la Bruna, le decían, ah, los burros, sí, le gustaban los burros, esto, sí, hay muchas anécdotas muy divertidas, de eso y de otras cosas más, pero el aspecto humano de Ángel, me llamó la atención, porque, mirá, lo llamé a Subiat, que jugó en Platense, que te contaba este Platense del 67, que vive en Francia, su hijo, también jugó al fútbol, y jugó en la selección de Suiza, y él me dijo, te agradezco mucho que me llames para hablar de Ángel, porque para mí como persona, era como un padre, y todos los jugadores te dicen eso, y a mí me llamó la atención, porque yo lo tenía más como un tipo cascarrabia, medio osco, viste, así medio, y no, y todo, pero te digo que el 90% me habló de esa beta muy cálida, que tenía Ángel como persona, y que realmente yo no imaginaba que fuera así, así que eso me sorprendió, y por supuesto está volcado, ¿no? Sí, bueno, nosotros en nuestro programa hemos sacado a muchos de esos jugadores del 75, aquellos que dirigió la bruna, y realmente, como vos decís, todos tienen ese recuerdo, más allá del técnico, de la persona, ¿no? Que fue Ángel, y que obviamente lo reflejan en cada nota que hacemos de algunos de esos jugadores, inclusive de jugadores que lo tuvieron muy poco tiempo, rescatan a Ángel como ese gran técnico, por eso creo que, como vos bien decís, el ídolo máximo que tiene River, por algo está esa estatua en el museo, más allá del que se va a colocar la de... No lo va a tener compañía, por eso digo, por eso digo que le viene peleando el petiso, porque la bruna, vos sabés que, y la parte de jugador, que obviamente tengo pocos testimonios actuales, yo fui a la colección de la revista River, que me la pasó en museo digitalizada, y también de gráfico, para contar cosas que iban saliendo ahí, cuando la bruna llega a River de chico, ahora no me acuerdo, hace 11 años, por ahí, y practicaba básquet y fútbol, no existía la sexta división, y a partir de un pedido de él, nace la sexta división, llega a primera, juega 21 años seguidos en la primera de River, 21 años, es una locura, es el primer jugador al que le hacen un partido homenaje, en el año 57, que le hacen por los 25 años que llevaban River, desde la sexta, digamos, no en primera, se va, aunque él lo quería, River lo deja libre a finales de 59, juego mundial en el año 58, a punto de cumplir 40 años, porque Ángel era del 18, en una época en que los jugadores se retiraban a los 30, 31 años, después se va, vuelve a River, tiene estas etapas como tengo, y lo saca campeón después de 18 años, en el 75, cuando imaginemos lo que sería hoy, River si se ha cambiado en 18 años, además en una época ya, a partir del 67, que se jugaban dos campeonatos por año, entraba tapándose la nariz a la cancha de Boca, era, dirigía a todos los equipos y preguntaba cómo salía River, o sea, era un hincha, era un hincha, y bueno, y todo esto lo transforma en el máximo, máximo sí, lo notó en los campeonatos, desde que él empezó a jugar, hasta que se fue de River por última vez, en el 81, que lo echaron, todos los campeonatos que ganó River lo tiraron en la bruna, todos, o sea, él debuta en el año 39, y bueno, sale campeón por primera vez en el 41, a partir de ahí, hasta el 81, todos los campeonatos, nueve como jugadores y seis como técnicos, lo tiraron en el como protagonista, entonces, es muy duroso, y bueno, encima apareció Gallardo, cuando jugó con Boca el año pasado, que volvió el público a la cancha, y sale con la corbata de la bruna, porque, también la otra vigencia que tiene, que tiene Ángeles, que el día del hincha River se eligió, en el 2003, bueno, ¿qué día se festeja? el día del hincha River y el nacimiento de la bruna, o sea, más claro que eso, este, entonces, bueno, encima aparece Gallardo, que quiso celebrar el día del hincha, que se reencontraba con la gente, y se pone esa corbata, y, te imaginas lo que fue, yo estaba viendo el partido, que obviamente yo estaba terminando el libro, y no lo podía creer, y hablé con Natalia, la bruna, la hija, bueno, hablé con Omar, que me dijo que no lo esperaba, porque se la mandó de callado, Gallardo, como hace todo, se sorprendió, y hablé con la hija de una de las hijas de Omar, Natalia, que es periodista también, y dice que se puso a gritar, no lo podía creer la emoción, ¿no? Imaginate, y se empezó a hablar de nuevo de la bruna, y yo creo que está siempre presente, porque es demasiado grande lo que hizo, y después hablando con, bueno, con Macaya, con el Tano Facini, con gente que lo vio jugar con Cherkis, por hablar con muchos periodistas, algunos que lo trataron en la época de técnicas, y se pelearon, y te contaban por qué se pelearon, y otros que lo vieron jugar, lo curioso de todo es que, Ángel era el 10 del equipo, en una época que se atacaba con 5, 7, 8, 9, 10 y 11, era el insider o entre al izquierdo, o sea que no era el centrofuego al clásico, obviamente entraba mucho al área, pero él jugó con Walter Gómez de 9, jugó con, bueno, con Pedernera que se retrasaba, pero él jugó con muchos 9 al lado, ¿no? Walter Gómez por ahí fue el más emblemático, con Menéndez, y el tipo fue el máximo goleador en la historia de Ríder, a pesar de no ser el 9 clásico, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que, fue monstruoso lo que hizo, y bueno, así que, no podía tener un solo libro, tenía que tener más en un libro. Diego, Diego Borisky, de él se trata, con él estamos hablando, el autor de la trilogía, sobre Ángel Labruna, que se va a presentar, si no me equivoco, el próximo 12, en la Feria del Libro, en el salón Ernesto Sábato, del Pabellón Azul, dos cosas, primero, me llama la atención cuando hoy se quiere disfrazar, tenística a otros equipos, cuando de lo que estamos hablando, que rescata Gallardo, es toda una mística que ya trae la bruna, y en segundo lugar, quiero que nos expliques, cómo repercutió en Ángel el tema del 81, cuando viene Di Stefano, y él se siente como traicionado, yo le sacaría el como, se siente traicionado, bueno, extraigámosle el como, está bien, sí, y se sintió muy mal, porque bueno, River, su gran espina fue no ganar la Libertadores, perdió la final del 76, después en el 77 y 78, lo elimina Boca, una en primera fase, y otra en segunda fase, y las dos copas las gana Boca, que son las dos primeras que gana en historia, además, después en el 80, lo elimina Vélez, en el 81, en la fase de grupo, en el 81 de nuevo, lo elimina fase de grupo, entonces bueno, tenía también sus distractores, le decían que bueno, no trabajaba mucho la táctica, pero bueno, ahí lo tenía Talamonti, que era la pata táctica, digamos, el ayudante, además de que le jugaba los boletos en el hipódromo, pero, después los jugadores te cuentan que sí, que los hacía participar, pero no era ningún boludo, digamos, o sea, se fijaba también, y bueno, una traición total, porque además se iban a juntar, a comer en la Cantina de la Vida ese día, hablé con Antonito Larrellina, que bueno, ya no está mal la Cantina de la Vida, pero durante muchos años fue un centro de festejo, de los festejos de Rías, y bueno, se quedó, él fue a comer, y no apareció nunca a Raúl Cabrera, y se quedó comiendo con Antonio, con el padre de Antonio, que era el dueño de la cantina, y bueno, este, y después le ofrecieron ser manager, este, y encima de Estefano, que había sido compañero de él, y encima de Estefano, que había dirigido a Boca, que en el 69 salió campeón en la cancha de River, famoso día de que prendieron los regadores, dos a dos, que la bruna era el técnico de River, y Estefano el técnico de Boca, y, y a mí Talamonti me había contado, cuando le hice una nota, no lo pude entrevistar ahora para el libro, porque ya había fallecido, falleció hace unos dos, tres años, pero yo a Talamonti le había hecho una nota, cuando cuidaba la pensión de River, y entonces otra cosa me contó que ese día, cuando lo traicionaron, agarró el valiant que tenía Ángel, y se fue a recorrer, y se estuvo como no sé cuánto tiempo ahí, parado frente al riachuelo, pensando en tirarse, y hay unas declaraciones en algún lado, que dice, pensé pegarme cuatro tiros, que yo supongo que es toda una exageración, pero bueno, estaban esas declaraciones de Ángel, está esto que me contó Talamonti, que era muy cercano, que pensó en tirarse con el valiant al riachuelo, y yo me acuerdo en esa nota puse, imaginemos lo que hubiera sido, este, el máximo diolo de River, ahogándose en el riachuelo, este, porque lo echaron del club de su vida, a él, vieron que, muchos usan la frase de River, no hay que irse nunca, que, la dijo, Labruna, Ramón Díaz la produció un par de veces, y la verdad que no la cumplió, porque él un par de veces se fue, de hecho la última, sale campeón y se va, y viene Gallardo, Labruna, en el 59, le llega el 24 de diciembre, este grama de jugador libre, él quería jugar un año más en River, y retirarse, y se pone muy mal, y están los diarios, las revistas de esa época, yo lo transcribí, en el 63, se agarra como interino, él había entrado en el 62, como espía de rivales de Pipo Ross, y lo contrata el club, y en el 63, se queda al lugar de, de Minela que había renunciado, y termina ese año, él quería seguir, y le dijeron que no, y en el 70, después de salir segundo, en cuatro, de cinco campeonatos, de nuevo lo echan, porque él quería seguir, y con las declaraciones, que él se lamenta, y todo, y en el 81, de nuevo lo vuelven a echar, o sea, él nunca, nunca se fue por, decisión propia, o sea que es de verdad, la llevó esa máxima, a su trabajo, a su día a día, Diego, no, vamos a cortar acá, porque si no, la gente no te va a comprar el libro, no, hay 900 páginas, hay cualquier cantidad de material, yo les voy contando alguna cosa, además, un par de medios me pidieron, de gráfico, que le hallan a, algún, les mande algún resumen, algún recorte, es imposible, viste, porque la verdad es tanto el material, y, pero bueno, este, acá estamos. Diego, hay otro, perdóname, hay otro hecho, que no sé si lo citás en el libro, no sé si pudiste, este, indagar al respecto, alguna vez escuché, que JJ López, antes de ponerse la camiseta, de los de enfrente, lo había consultado la bruna, acerca de la viabilidad o no, esto es así, no lo sé, eso, no lo sé, hablé con JJ varias veces, de, de River, sé que él, lo que me había contado JJ, en su momento, era que él, había tenido un problema de columna, lo habían tenido que operar, medio hicieron circular, como que, que no podía jugar más al fútbol, entonces, él quedó medio resentido, con los dirigentes, y tuvo la chance de jugar en Boca, y lo hizo, cuando JJ fue fanático de River, siempre era hincha de River desde chiquito, por herencia de su padre, los Sócrates, bueno, claro, los Sócrates, ahí, pues fue una vivienda de Arnica, y, y su ídolo Sócrates era Moreno, José Manuel Moreno, y bueno, al final, y JJ era suplente de Daniel Labruna, en la cuarta división, el otro hijo, el hijo mayor, de Angelito y de Anita, que tiene un capítulo también, Anita y Daniel, y murió a los 20 años del EUSEME, en el año 69, cuando Ángel dirigía River, faltó un partido, y después siguió dirigiendo, ¿no? Pero fue algo que, que fue terrible para la familia, porque de golpe, empezó con algunos dolores en la rodilla, no se curaba, esto, lo otro, y en unos meses se fue, y bueno, ese fue un dolor muy grande, bueno, le llevaba ocho años a Omar, y bueno, y era muy bueno, además, dice, muy bueno, de hecho, JJ era suplente de él, no me acuerdo si en la cuarta, o en la tercera. Diego, te agradecemos infinitamente, te deseamos lo mejor, para esta trilogía del libro de Ángel Labruna, y bueno, si Dios quiere, nos vamos a ver el jueves 12 de mayo, como dijo recién Daniel, en la sala Ernesto Sábato, en el Salón Azul, para, bueno, seguir hablando un poco de este, de este monstruo, que fue Ángel Amadeo Labruna. Bueno, bueno, les agradezco la nota, para mí siempre es muy apasionante, charlar de lo que uno escribió, y de lo que se arriba, sé que la sala es chica, así que me da un poco de miedo, a ver que puede ser mucha gente, cómo se va a hacer, pero bueno, así así iremos, le mando un abrazo. No podés tener miedo, y si te llega a rodear, esa especie de pánico que tenemos lo que escribimos, cuando tenemos que enfrentar a un auditorio, hay que invocar a Ángelito. ¿Vos sabés que, quién fue, Daniel Onega, que me dijo, nunca le vi un gesto de temor, nunca le vi un gesto de temor, siendo técnico, que lo tuvo ahí en el 68 y el 70, digamos, y dice, yo lo tuve a Lorenzo, me dijo, porque Lorenzo dirigió a River en el año 67, y vino un día a la habitación, que estábamos con Cívica, y me dijo, no, vas a enfrentar a Perfumo, mirá, tenés cuidado con esto, porque Perfumo que te pega, te hace esto, y la Bruno era todo lo contrario, ¿viste? Para mi tía confiesa. No, no, yo, la verdad que hablar ante el auditorio, no me preocupa, sí me preocupa si no entra la gente, qué va a pasar, pero bueno, ya veremos. Les mando un abrazo. Haremos fuerza de afuera, no te hagas problema. Vale, un abrazo. Abrazo grande para vos. Gracias por tu tiempo. Darío. Hasta luego. Diego, perdón. Chao. Hasta luego. Bye. Bye. Gracias.